Hola qué tal aquí vamos a continuar con los puntos básicos ya vimos cómo tejer esta cadena que la tejimos una parte con un número de gancho y otra parte con un número de gancho más grueso aquí yo voy a continuar les voy a mostrar esta puntada que se llama punto deslizado este punto deslizado no sirve para hacer cordones para empezar vamos a hacer ahorita un cordón nos sirve para un terminado a alguna a algún tejido porque como queda la orillita podemos hacer terminados incluso en otro color y le da un borde con un gran diseño diferente a su flor a su bolsa a su mantel a lo que ustedes tengan incluso nos puede ayudar este punto que vamos a aprender a que quede como un realce en nuestros tejidos aquí voy a utilizar el mismo hilo que he estado utilizando es un grosor mediano este bueno más o menos en más bien grueso este hilo se llama fáciles es de una marca mexicana yo le sugiero que cuando estén comenzando con la anta como principiantes tomen un estambre que no sea tan delgado y un gancho también que sea un grosor de gancho de acuerdo al estambre que ustedes están tejiendo vamos a ver aquí tengo un vídeo donde yo les puse los tipos de gancho que deben de utilizar para ciertos tipos de estambre aquí yo voy a utilizar este gancho que es de 6 milímetros aunque tengo unos puntos tejidos más grandes que otros no importa voy a demostrarles aquí a ustedes el punto para que lo conozcan este se llama punto deslizado para tejer este punto a veces es necesario levantar una con una cadena o sea tejen una cadena imaginándonos que esta tira de cadenas es nuestro tejido a veces no es necesaria la cadena para dar altura pero si ustedes tienen su tejido que está como muy apretado sí consideren el tejer la cadena para comenzar después vamos a continuar miren ahora vamos a pasar nuestro gancho nosotros aquí en esto tenemos cadenas para contar las cadenas es muy fácil miren cada ondita que se ve aquí como como una hojita esto es una cadena esta es una 2 3 4 5 6 7 y esta que tengo al final sería 8 y la que está cargada en el gancho esa no cuenta así que aquí vamos a un encajar nuestro gancho en la segunda cadena que sería ésta pero a la hora de encajarlo vamos a meter nuestro gancho sólo por un hilo que quería que sería el que queda en la parte de arriba a veces hay que a quienes nos gusta dependiendo del tejido del proyecto que estemos hacer haciendo encajar el gancho en el hilo de abajo o sea tenemos los dos y litos arriba pero me refiero que éste sería el hilo de arriba y éste sería el hilo de abajo entonces aquí yo les voy a mostrar cómo va por la parte de aquí de arriba recuerden el ganchillo es muy accesible podemos nosotros en ver opciones y pues de ahí ver cuál es la que más nos gusta aquí voy a meter el gancho aquí sin que los hilos queden mordidos sólo voy a pasarlo por aquí mire no estoy tomando la sala ni nada lo meto aquí tomó la sala sacó y voy a sacar hasta acá yo lo que estoy haciendo aquí es hacer un cambio de cómo estoy tomando el tejido luego a un momento movimiento en mis manos quiero que ustedes observen eso mire el siguiente punto sería éste éste no porque ya es donde tejimos de donde sale la hebra miren el siguiente sería éste entonces aquí voy a meter el gancho el gancho está volteando hacia abajo mire así tomó lazada sacó y luego ya que tengo ese paso ahí voy a agarrar el tejido de aquí para que me sea más fácil con estos dos dedos así como si fueran pinzitas y lo pasó por aquí aquí lo que estoy haciendo es el cordón y aparte estoy recorriendo como quien dice los puntos también para eso no sirve este punto deslizado este también leyes llamado punto enano hay diferentes nombres a veces depende del país aquí vamos a continuar más meto el gancho miren mis manos aquí tomó lazada sacó por aquí tomó el tejido aquí y sacó hacia acá no voy a mover los dedos para que vean el punto completo y no se distraigan en el movimiento de los dedos miren el punto es así en cajas toma lazada sacas y sacas hasta afuera así es como nos va quedando el cordón citó este también puede ser utilizado para tejer amigurimis puede ser aquí una orejita puede ser aquí la colita de algún animalito en fin vamos a continuar aquí sacamos y sacamos aquí metemos tomamos lazada sacamos y la misma lazada la sacamos por los dos puntos otra vez metemos el gancho tomamos lazada y la sacamos hasta afuera o hasta arriba miren así es como va quedando este punto de visado prácticamente la cadena de abajo la estamos trayendo a la parte de arriba miren así es como se va apreciando esto es bueno que ustedes observen punto a punto conforme vayamos aprendiendo porque cuando ustedes vean tejidos ya realizados va a ser más fácil que identifiquen qué punto se utilizó al tejer ese tejido a veces no tenemos las instrucciones a veces si están y no se les entienden entonces vayan considerando eso utilice este hilo ancho para que por ciento es un poquito grueso para que para usted sea más fácil visualizar los puntos y que vean exactamente dónde está entrando el gancho el siguiente punto sería este aquí sacamos y sacamos algunas de las fallas que a veces tenemos cuando estamos aprendiendo los puntos básicos o aprendiendo apenas a tejer que nos brinquemos un punto o que en un mismo punto dejamos dos puntos eso nos va a hacer que nuestro tejido ya sea que crezca o que disminuya entonces en este caso lo que yo les voy a sugerir es que practiquen este punto después de haber tenido ya sus cadenas parejitas practiquen el punto de visado y el cordón es deberá quedar así parejo no deberá quedar enroscado así porque si queda enroscado y a la hora de éste es que hay de querer acomodarlo se sigue enroscando eso significa que ustedes tejieron más de un punto en el mismo o que su cadena está muy apretada de acuerdo al punto deslizado no importa recuerde que estamos practicando estamos aprendiendo y si hablo mucho pues discúlpenme pero lo que yo quiero es que ustedes les quede lo más claro posible y si tienen alguna duda no duden deja su comentario voy a seguir subiendo vídeos de los puntos básicos así que no dejen de visitar nuestro canal y verán que ella tengo tejidos más avanzados pero lo importante es la práctica y pues esperemos que este video les sea de mucha utilidad que estén muy bien hasta la próxima hasta la próxima y 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